Música Ayúdeme porque la luz del frente me dejó, ya usted sabe Si usted ve a alguien, pero si no, como no estoy viendo bien ¿A dónde, a dónde? Teutuado, Puerto Rico, póngase de pie para saber que Teutuado Hay gente bendecida, amén, qué bueno, si hay alguien más Amén, ¿cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Amén, y por allá también hay alguien más Los hermanos que están cerca les saludan de lejito así con Amén, pero no podemos pasar por alto su presencia en este lugar Es muy importante para nosotros Y si tiene la oportunidad de volver a llegar No tiene un lugar donde congregarse, puede hacer de esta su casa Vio la seguridad que hay en la casa del Señor Hay total seguridad desde que usted está por el estacionamiento Y entra por esas puertas y los hermanos les reciben Todo el protocolo de seguridad Aquí estamos más seguros que en cualquier otro lugar Amén, así que le invitamos a pasar la voz A correr la voz y a decir que este es un lugar totalmente seguro Ya usted experimentó el protocolo y todo Y puede hacerse parte de esta casa Y si por alguna razón tiene otra congregación Y usted solamente está visitándonos hoy Pero quiere mantenerse en contacto Puede bajar la aplicación Que se llama Wanda Rolón Para que no se le olvide Y la descarga en su teléfono inteligente Y ahí se mantiene conectado en vivo Con la programación y con todo lo que ha sucedido A través de esa plataforma, de esa aplicación Y a través de todos los otros medios Televisión, radio, internet Puede mantenerse conectado a esta casa Y participar y venir y estar con nosotros Y ser parte de la gran familia de la senda antigua Mañana oración Poderosísima oración Amén Así que le invitamos a ser parte De los que abren los cielos Y desatan bendición sobre Puerto Rico Y las naciones Amén Y los caminantes con el papá de la casa Así que venga y tenga una experiencia Maravillosa de adoración Y también A los caminantes que siempre están ahí El miércoles estaremos aquí Honrando al Señor Y le invitamos para que sea parte De todo lo que Dios está haciendo En medio de la casa El jueves pasado Tuvimos un acto muy lindo Dos veces al año Como bien dijo Nuestra apóstol Se mecen las ofrendas al Señor El día de primicia Que vaya preparándose Para ese momento maravilloso Donde profetizamos Si usted llegó a diciembre A este momento Usted ha sido más que vencedor Este año Amén Así que hay muchas razones Por las cuales agradecer a Dios Y el jueves pasado Practicamos algo hermoso Y fue traer una ofrenda De agradecimiento al Señor Algunos otros Nos atrevimos a poner las deudas Y creer por una cancelación De deudas Que solamente Dios lo hace Amén Él mueve los recursos Allí en el cielo Él es el dueño del oro y la plata Y usted y yo somos sus hijos Así que hemos creído por eso Pero para el que no pudo venir Nunca es tarde Si la bendición está buena Así que mire hermano Llévese hoy su sobre O hágalo hoy Y sea parte de lo que Dios Hizo este jueves Así que no está tarde Dios es un Dios de oportunidades Así que pídaselo a los diáconos Este sobre Y hoy participe Si el jueves por alguna razón No pudo acompañarnos Y el que no tenía mucha fe El jueves Pues la tiene hoy Amén Amén Esto es cuestión de fe Y para el que cree Todas las cosas son posibles Y el domingo próximo Tenemos la donación de sangre Va a ser aquí En el Salón Ágape Va a ser el primer domingo de mes Una fecha bendecida Pero específicamente El domingo que viene En el Salón Ágape Con todo el protocolo Desde las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Vamos a estar donando sangre Con servicios mutuos La experiencia pasada Fue algo memorable para ellos Esta vez vienen preparados Con todo Para que no se les escape nadie Amén Porque éramos tantos En esa donación Que ellos se quedaron cortitos Pero esta vez vienen preparados Para poder cubrir Todos los donantes Así que va a ser Este próximo domingo Copere No hay listas Es cuestión de llegar Tempranito a las 9 Y estar ahí Y también aquí Comenzando a las 10 de la mañana Nuestra enseñanza poderosa Pero vamos a tener Al pastor Javier Rodríguez El pastor trovador Y creo que hay un reto De Rafa Y no sé qué Algo ahí Está tremendo Él está preparando Todas sus décimas Y todo eso Para este encuentro Maravilloso Del domingo ¿Verdad? Algo así Así que esperemos eso Esperemos eso Y el colegio apostólico El domingo 13 Tiene 50% De descuento En la matrícula Para la universidad Así que aprovechen Las clases siempre son El último sábado De cada mes Y el año académico Es de enero a octubre Tenemos siempre Una graduación hermosa Cada clase Debe incluir material De estudio Pero el domingo 13 Hay 50% De descuento Así que en el lobby Va a estar toda esa información Ese día Y si no Llame a la decana Dulce Allende Durante la semana Pero el especial Es ese día ¿Sabes? No es ese día Y el 20 Domingo 20 de diciembre Los ministerios de artes Adoración de la casa Se unen Para llevar a cabo Un especial de navidad Así que invite A sus amistades Invite a su familia Va a ser un domingo hermoso Tenemos espacio suficiente Para poder tenerlos a todos Y que podamos disfrutar Ese especial de navidad Que ellos se han preparado No solamente en oración Sino ensayando y todo Para tener un especial Que se llama Aleluya en la tierra Así que eso va a ser El domingo 20 Y el miércoles 30 Despedimos el año Aquí en la casa Comenzando a las 7 de la noche Con Miki Mulero Nincy López Nuestra apóstol Siempre va a haber Una palabra poderosa Así que venga A despedir el año En la senda antigua Y me pasaron Una notita también De afuera Hay unas cajas Muy lindas Decoradas de navidad Y es para un evento Que va a ser Para JC Club Es una donación De juguete Le pedimos por favor Que traiga Sus juguetes Sin envolver Para varones Y para hembras Los va a depositar ahí Cuando salga A comprar los juguetes De sus nietos De sus hijos Eche algo adicional Y lo trae Porque estos niños Realmente Hubo una experiencia Maravillosa Ellos están todavía Tomando clases Y también Enviaron Sofren Mire para allá Ah enviaron juguetes La familia Fabiar De Fort Knox Kentucky Envió una caja De juguetes Por correo Hermano Si ellos lo hacen Y pasaron trabajo Y vaya a saber ¿Verdad? Cuanto les salió Enviar esos juguetes Nosotros que estamos aquí En la casa Y hay muchos especiales En estos días Así que aproveche Aproveche Y haga lo propio Y lo deposita ahí En la casa Y bendecimos A estos niños También va a haber Un taller Para preparación De maestros Si usted le interesa La enseñanza Se le van a estar Dando técnicas De enseñanza Comienza el 8 de diciembre En el salón De enseñanza Es libre de costo Las clases Estarán a cargo De la maestra Sonely Santos Y Milagros Díaz Así que Llame a la oficina Lucy le va a dar Toda la información Para que usted pueda Capacitarse Y enseñar Amén Y también aquí Adelantaron una notita De cumpleaños Para la hermana Mildalia Torres Felicidades en su cumpleaños Amén Amén Que bueno Así que prepárense Los que cumplen años Que el domingo que viene Venimos con todo Para celebrarlo Amén Pero mientras tanto Adelantamos esas felicitaciones Sean todos muy bendecidos Nuestra apóstol con nosotros Que lindo Denle un aplauso fuerte al Señor Que semana tan bella Bella, bella, bella Y queremos agradecerle De todo corazón A todos esos hermanos Que no vienen a la casa Son de otros países Pero ellos se sienten Parte nuestra Y siguen todo Y hacen todo Y cuando oramos Ellos oran Bueno Impresionante De la gloria a todos Para el Señor Voy a invitar rápidamente A que muestren Un video Que captura Básicamente Lo que vivimos ayer Quiero agradecer A la Sinergia ¿Verdad? La sinergia de ayer La iglesia Trabajó Como un equipo Rafa me dice Pastora Yo no llamé a nadie Los que quisieron Vinieron Y dije Aquí estamos Ministerio de Salud Los diáconos En la Catedral del Niño Los servidores Todos Bueno Fue tan poderoso Que eso provocó Lo que vivimos ayer Adelante Señor director Nuestros jóvenes Antorcha Los bellos Amén Todos Los pastores Todos Me he puesto Pensar Que hubiese pasado Si no llegaras tú En las tormentas más fuertes que enfrenté mi vida Me abrazaste y me diste tu luz Soplaste vida Me diste aliento Quiero decirte todo lo que siento Yo no sé qué sería De mí Si Jesús yo no te tuviera Si a mi vida no llegaras Yo no sé qué sería No De mí Si tu sangre no derramaras Por mí te entregaras No sé qué sería de mí Por eso agradezco En todo momento Alivias el dolor Y todo sufrimiento Nunca olvidaré Cuando me alegué Y tu misericordia Me recibí otra vez Sin merecerlo Me amaste Me cambiaste Con fuerza Amor me llenas Y me abrazaste De aquí no me muevo Me diste un corazón nuevo Tú eres Muro Construida con la mejor varilla Con la mejor cemento Con la mejor zapata Por eso nadie te va a mover Ni pandemia Ni difamación Tú no pediste Ser la cara del evangelio Donde En el país Donde más iglesias hay Si la gente supiera Que sufres Cada vez que tienes Que ir a los medios Que tienes que dar En la entrevista Porque ni te agrada eso Pero qué puedes hacer Si te escogí Y escogido Significa que te entresaqué Porque yo tengo llamados Y tengo escogidos Y cuando llamas Hago compromiso Pero cuando escojo Hago un pacto Con la gente Y cuando llamo Le pregunto Si quieres o no Pero cuando escojo Tienes que ser tú No te doy opciones Caminas al frente Porque eres muro Y si quieres pasar Por encima A tu esposo Y a tus hijos Y a Puerto Rico En esta iglesia Te tienen que pasar Por encima A ti primero Porque si Ay Ay Tengo esos hermanos Que siento Si ella fuera el muro Y hoy Dios Esta actividad Se hizo para ti Porque Dios Va a fortalecer el muro En el año Más difícil De mi misterio Dios mío En junio Tuviste que sacar La cara Por la iglesia Para que no lo cerraran Y las peleaste Las mismas Que te criticaban En un tiempo dado Las mismas Que te quedaron En espaldas Tú fuiste a pelear Por ellas Y demostrarte Que en Cristo Somos uno Que somos un cuerpo Que un Cristo Sola más fuerte Y en el año Más difícil Te fortalezco el muro Fortalezco tu muro Sola más Hay un sonso Muy fuerte Ponga sus manos Para ti No es fácil Estar en su posesión No es fácil Cuando la gente Piensa en cristiano Piensa en ella Porque Dios La ha levantado Como un muro En este país Y Dios me dijo La actividad Se hizo Para fortalecer El muro De mi vida Con la mano Sobre la espalda Si ella Fuera el muro Voy a encontrar Eso voy a ir Una gacha de plata Fortalezco tu muro Para que siga Fortaleciendo Puerto Rico Fortalezco tu muro Señor Pero quítame Las tormentas No Te voy a hacer Más fuerte Que ellos Vas a cambiar La oración No voy a acabar Con tus enemigos Te voy a bendecir En presencia De ellos Te lo dice el Señor No Te voy a quitar Las tormentas Te voy a hacer Más fuerte Que ellas No es que se vaya Lo que está Es que la iglesia Se llama fuerte Y el cómetre se mueve Levanten las manos Y dicen Este no puede Pero sin decirme En un momento Vivo a ganar De la fe Porque Dios me ha dicho Estoy contigo Y nunca te veré He resistido Tormentas He rebajado El dolor He luchado Contra el mar Y he salido Vencido En el privado Y antes Se cayeron Y vendí La depresión Y hoy Me mantengo Peligando Con la fuerza Del Señor A prueba De todo Me mantengo En el camino Siendo fiel A prueba De todo No he sido No ni por suerte Todo No he sido Por él A prueba De todo Si no te pides El día Sigo de aquí En el camino Sigo de aquí En el camino Yo no me rechicé Yo no me rechicé Yo no me rechicé Yo no me rechicé Eso le da Una idea De lo que ayer Allí se vivió Habrá algo Imposible Para Dios Póngase de pie Porque si yo soy Muro Usted también Él es escudo Alrededor nuestro Él es nuestro Dios Él es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En cualquiera sea La tribulación Levante las mar Y bátalas al Señor Y agradezca Agradezca De todo corazón Estar en la noticia De Dios Jafa Gracias Gracias Olga Gracias a Didi Dealers Gracias a todos Los que colaboraron A todos los que Hermanos empresarios Este año Vamos a tener 2021 Trece eventos Evangelísticos Poderosos Yo cuento con ustedes Porque esta actividad Tiene su vela El sonido Fue de excelencia Todo 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 Fue de excelencia Gracias Rafa Gracias Marí Porque son un solo Bolsillo Gloria a Dios Aleluya El de ella Gloria a Dios Amén Así que tome asiento Pastor Edgardo Pasa por aquí También El Pastor Edgardo Y la Pastora Victoria Estuvieron acompañando A Yara Hawks Santo Y usted dirá ¿Qué es eso? El equipo de baloncesto ¿Verdad? De la Academia Cristiana Yara Así que damos gracias A Dios Por las victorias Y por las casi casi victorias Lo importante fue La gran experiencia Amén Gracias por ir Adelante Pastor Amén Esta hermosa Qué clase de palabra Wow Muralla Y bajo ese fundamento Quisiera tomar estos minutos solamente Para que usted y yo Podamos agradecer El jueves aquí Tuvimos esa gran experiencia De poder Traer nuestras ofrendas Y declarar Cancelación de deuda Y yo sé que ya hay testimonios Que están Que se escucharán En los próximos días ¿Alguien lo cree conmigo? Hay testimonios Que se formaron Y usted es parte De esa experiencia Y después de escuchar Esa palabra Sabiendo que Nuestro apóstol De naciones Esa muralla Wow Pero yo quiero Que la ofrenda de hoy Tomando Yo voy a tomar Como ese video Como que ya se hizo El llamado Ese video Fue el llamado Para nosotros Agradecer al Señor Por nuestras ofrendas Y lo que vamos a hacer Que Dios es tu proveedor Dile que está a tu lado Dios es tu proveedor A veces nosotros Entendemos que es Que es alguien O que es algo Y lo que debemos entender Que no es alguien Dios utiliza a alguien O utiliza algo Pero sigue siendo Dios el proveedor Alguien que Vamos Alguien que levante la mano Y diga Dios sigue siendo Mi proveedor Por encima De cualquier circunstancia Por encima De cualquier adversidad Habrá alguien Que lo crea conmigo Que lo crea usted conmigo Póngase en pie Y créalo En esa atmósfera Yo sé que mi Dios No solamente está vivo Sino que es mi proveedor Y en esta hora Estoy declarando En el nombre de Jesús Que es por encima De tu situación adversa Tú has creído Que de repente Era el final De tu finanza Y Dios te está recordando En esta hora Pongo un muro Sobre ti Sobre el ministerio Sobre tu finanza Sobre tu familia Y esa ofrenda Hoy Hoy en el nombre del Señor Estamos declarando Multiplicación Alguien que lo diga Lo diga Expréselo Multiplicación Para ti Para tu familia Que dice la Biblia Y termino con esto Vamos Levante su mano Termino con esto La Biblia dice Que Dios Dios desde el cielo Dice No he visto Un justo desamparado Ni su simiente Ni su descendencia Ni su generación Que bendigue pan Yo le estoy diciendo A usted Que cuando usted ofrenda Dios dice No he visto A ti Que te falte algo Y no solamente A ti No le va a hacer falta Nada a tus hijos Alguien grite Amé Ni a tus nietos Ni a tu empresa Habrá alguien Que diga Yo creo Esa palabra Y declaro que hay Y declaro que hay Multiplicación En esta hora Nuestras familias Son bendecidas Y tu familia Va a ser bendecida Por esta ofrenda Y este ministerio Seguirá hacia adelante Llevando esta palabra Llevando esta palabra 24 horas Por CTN Internacional Por las redes sociales Por senda.fm Por cada culto Que se da Desde este lugar Y yo creo Que usted está Comprometido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Prepárese 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 Para lanzar Esa semilla Para sembrar Esa semilla No en cualquier terreno Escuche esto Usted va a sembrar Esa semilla No en cualquier terreno Es un terreno Que ya se sabe Que es fértil Cuando usted Siembra en terrenos Como este Ya usted sabe De antemano Que algo Va a cosechar Alguien lo recibe Los que están A través de CTN Internacional Redes sociales Yo declaro Bendición para tu vida Puedes ser parte De esta experiencia A TH Móvil Alaba 7 Por Paypal también Y alaba.org Dios ha sido bueno Alguien dice Amén Así que prepárese Para ofrendar Y desmar En el nombre de Jesús Yo digo Amén Y antes nuestro Dios Y rey Creador de todo el ser Dice Dice luz Y es pector Las inviernas Huyen hoy No puedas Abrancé Hay gran paso A nuestro rey Burros van a caer Prepárense Para el rey De gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh El rey De gloria Poderoso Yahweh Boz ý conductor Tercá entendu O Boz Voz 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 Poz El reino se levantará, va sobre todo si no cesar, pues a la muerte el buen sol, por siempre reinará el Señor. No puedas abrace, haga un paso a nuestro Rey, todos van a caer, repárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. 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 Decibe la gloria, bendice a toda la audiencia Señor, bendice a todos mis hermanos, amigos, en las naciones, a todos nuestros hijos. Padre, bajo cobertura, Milwaukee, Chicago, Padre, Louisiana, Nueva York, Boston, Miami, Orlando, Panamá, Cuba, Arizona. Los cubrimos a todos Señor. El Salvador, Nicaragua, el Salvador, Padre, bendice a todos. Aleluya. Él es el Rey de gloria, Yahweh. Una vez más. El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Gracias Señor. Gracias. Yo pido un aplauso. Porque ayer yo vi dos jovencitos, dos. Que hicieron algo excepcional. Gracias jóvenes. Gracias a Ibé por la senda a pizza que ayer fue hasta por ser vicarro y todo. Pero Ian y nuestro muy querido, amado Mauro, fueron los delivery. Y con la alegría que ellos le hicieron. Y Ramoncito. Ah, Ramoncito también. Ay, qué bello. Pues otro aplauso para Ramoncito. Unidos somos más fuertes. Yo me siento muy honrada en esta mañana de tener una mujer de Dios a quien amo, respeto, estimo. Y es mi amiga, siempre estamos conectadas. Nelly, te amo, estás bella. Y entonces, cuando ella viene a Puerto Rico, con su prueba negativa, porque yo tengo que hacer la aclaración. Porque si no, no es negativa, pues, amén. Gloria a Dios. Viene a adorar al Señor. Y yo también vi su gloria. ¿Cuántos han visto su gloria? Ella es una mujer preciosa. Yo la amo mucho. Su nombre, Yadira Coradín. Aleluya. Déselo fuerte al rey. Déselo fuerte al rey. Aleluya. Te amo, pastora. Gloria a Dios. Que la paz y la gracia de Dios sea con todo en este hermoso día. Que Dios nos regala. Gloria al Señor. Para mí es un gozo. Yo creo que no hay una persona más feliz que yo aquí hoy. Alaba. La última vez que yo estuve aquí fueron tres años atrás. Cuando pasó María. Estuve en septiembre de 17 y el 20. María pasó y nos visitó. Yo me acuerdo que en ese culto, pastora, se fueron las luces. ¿Te acuerdas? Mientras adorábamos al Señor. Y todos sacaron sus celulares. Y subieron sus luces porque somos lumbreras. Alaba. Gloria a Dios. Así que yo me gozo, le doy gloria y honra a Dios por este privilegio. Y porque pude salir de Dallas, Texas el martes. Este martes, 8. Tengo entendido que ya no permiten gente entrar aquí a Puerto Rico desde el jueves en adelante. Así que salimos a tiempo. Dele gloria a Dios. Voy a poder regresar a Texas. Pero pude llegar el martes y me dicen que ya el aeropuerto lo cerraron para que no entre nadie aquí a Puerto Rico. Está triste la situación, amado hermano, pero tú y yo seguimos cantando victoria. Y hemos visto su gloria aún en medio de esta pandemia. Gloria al Señor. Así que alaba a Dios y gracias, pastora Wanda, pastor Pablo. Gracias por la oportunidad de poder traerles música que habla y canción que bendice. Lo único que Rafael no pudo viajar conmigo. Usted sabe que... Wow, diga conmigo, wow. Porque Rafael y yo somos uña y cani, al igual que los pastores, siempre andamos juntos. Pero él no pudo viajar conmigo, aleluya. Pero sí está Carlita, una de mis hijas espirituales, allá en el sonido con los muchachos. Y vamos a lo que venimos a adorar a Dios. Porque aunque ha sido difícil este caminar, seguimos viendo su gloria. A pesar de... Levanta tu mano en esta hora y dale gracias al Señor, aleluya. Oh, porque estamos de pie por su gloria. Mire, dale gloria a Dios porque tú estás aquí hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Ha sido difícil este caminar. Señor, sosténme hasta llegar. Faltan perdaños todavía que escalar. Y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar. ¿Dónde está la gente que no se cansa, que no se rinde? Tan bien que he llorado y he sentido el dolor. De las heridas te dejó. Un mundo vano de placeres fue tu error. Yo no puedo negar que lo he visto salvar, que lo he visto sanar. Al enfermo, desahuciado y al pobre, la maldad y también libertad. A los hombres que el mundo los tenía atormentado. Como dice la iglesia, cántalo conmigo. He visto su gloria caí de rodillas. Tuve que adorarle, pues no resistía. El poder sobre mí, él me habló. Oh, qué lindo, qué lindo. Me dijo, te amo, que ni te imaginas. Te amé tanto, tanto que entregue mi vida por ti en la cruz por amor. Por amor. A ver, ¿dónde está la iglesia que le ama en esta mañana? Dios bendiga a los que están aquí. Dios bendiga a los que están a través de las redes sociales. Oh, su presencia se pasea en este lugar. También he llorado y he sentido el dolor de las heridas que he dejado. Un mundo vano de placeres fue mi error. Mas todo ha pasado y ahora todo va mejor. Declaralo conmigo. Yo no puedo negar que lo he visto salvar, que lo he visto sanar al enfermo desahuciado. Y al pobre levantar y también libertar a los hombres que el mundo los tenía atormentado. Pero llegó Jesús y te hizo libre. He visto su gloria caer de rodillas. Tuve que adorarle pues no resistía el poder. Sobre mí Él me habló. Qué lindo cuando Dios nos habla. Y me dijo te amo que ni te imaginas. Te amé tanto, tanto que entregue mi vida por ti en la cruz por amor. Dígalo conmigo por amor. Por amor. Por amor. Él lo hizo por amor. Herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su chaga fuimos curados. Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él es tu sanador. poderoso, 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 a su nombre gloria. ¡Oh, santo! He visto su gloria caer de rodillas. Tuve que adorarle pues no resistía el poder. Sobre mí cuando Él me habló. Qué lindo cuando Dios nos habla. Y me dijo te amo que ni te imaginas. Dígame tanto, tanto que entregue mi vida por ti en la cruz. Y lo hice por amor. Dígalo conmigo por amor. He visto su gloria caer de rodillas. Tuve que adorarle pues no resistía el poder sobre mí cuando Él me habló. ¡Santo! Y me dijo te amo que ni te imaginas. Te amé tanto, tanto que entregué mi vida por ti en la cruz. Y lo hice por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Él lo hizo por amor. Te invito a estar en pie. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Ponte de pie porque cuando Jesús nació, llegó la paz a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ¿sabe qué? Como decía la pastora, hay muchas razones por qué dar gracias. Y yo sé que no podemos tocar, no podemos besarnos. Pero mírate a dos o tres y dile, yo lo doy gracias a Dios por ti. Yo lo doy gracias a Dios por ti. Dígalo, dígalo. Yo lo doy gracias a Dios por ti. Doy gracias a Dios por ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabamos a Dios con gozo y con alegría. Porque ya estamos celebrando la Navidad que es Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Para su gloria, dice así, paz de la tierra. Aleluya. Aleluya. Con gozo, vamos. Alábale con gozo. Él es la paz a la tierra. Una luz radiante anunció su llegada a la tierra y a mi corazón. Gracias, Jesús. Una voz en medio del dolor me trajo paz verdadera, me dio sentido y valor y gozo en mi pena. Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén, nació la paz de la tierra. Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén, nació la paz de la tierra. El mejor regalo descendió envuelto en pañales cubierto de sol. No hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén, nació la paz de la tierra. Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén, nació la paz de la tierra. ¡Santo! ¡Poderoso! ¡Esa luz me alumbró! ¡Esa luz me alumbró! ¡Esa luz me transformó! ¡A cuánto esa luz le ha transformado! ¿Verdad que sí? ¡Cántalo conmigo y dice, santo! ¡Esa luz me alumbró! ¡Esa luz me alumbró! ¡Esa luz me transformó! ¡Esa luz me alumbró! ¡Qué cosa linda, qué cosa bella! Esa luz me alumbró, esa luz me transformó Esa luz me alumbró, esa luz me transformó Es el camino, él es la puerta, es mi destino Y mi lumbrera, la paz del mundo llegó a la tierra ¡Qué cosa linda, qué cosa bella! ¡Conmigo! Esa luz me alumbró, esa luz me transformó Esa luz me alumbró, esa luz me transformó ¡Oh, me transformó! ¡Hola, mano! Hay una nueva canción dentro de mí Y dentro de mí hoy se verá Que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción dentro de mí Y dentro de mí hoy se verá Que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción dentro de mí Y dentro de mí hoy se verá Que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Nació la paz de la tierra Nació la paz de la tierra Santo Para, para, para Denle el aplauso a Jesús Pueden sentarse, aleluya Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy No como el mundo la da Yo os la doy Y si algo yo aprendí desde María para acá Y si en algún momento yo pensé que estaba sola Yo jamás dudaré de que Dios está conmigo Porque sé que Dios preservó nuestra vida durante María Para seguir proclamando, aleluya Que Jesucristo es el Señor Que Cristo salva, sana, bautiza Y viene pronto a levantar la iglesia Por eso mira, sea mucho o sea poco iglesia Hágalo para la gloria de Dios Que cuando el Señor venga pueda decir Ven buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Por eso si algo hay que decir Que digan de mí Jesús que yo te amo Yo no deseo nada más Que puedan decir Esa mujer, esa mujer Ese hombre caminaba con Dios, aleluya Para la gloria del Señor Dice así Si algo hay que decir ¿Cuántos pueden decirle Jesús yo te amo, yo te amo, yo te amo? Díselo Jesús yo te amo, yo te amo Mi alma te alaba y te bendice Señor Alabanza Que se olvide De mis triunfos Que no vengan a memoria Sí Señor Y que nadie tome en cuenta Mi buen obra De nada nos vale Oh qué lindo Jesús Santo Que se apague Que se apague toda gloria De mis éxitos ganados Y los tuyos Rafa La alabanza es toda tuya Señor Le puedes adorar con libertad a iglesia Oh qué lindo Solo que se escriba De mí Que te amo Y que se recuerda De mí Que no solte tu mano Oh dame gloria al que está contigo Yes Solo que se escriba De mí Que te amo Si algo hay que decir Que digan de mí Que camine a tu lado Cuántos le alaban Cuántos le alaban Oh gloria a Dios Que se olviden Que se olviden De victorias De mis metas Alcanzadas Que te den Toda la honra A ti Señor Alma mía Alaba Jehová Oh qué lindo Jesús Que se apague Toda gloria Santo De mis éxitos ganados Y los tuyos también La alabanza es toda tuya Señor A mí levanta tu mano y dale gloria Solo que se escriba Solo que se escriba De mí Díselo a iglesia Que te amo Y que se recuerde De mí Que no solte Que no solte tu mano Alabanza Alabanza al que vive Oh gloria a Dios Solo que se escriba De mí Que te amo Yo te amo Si algo hay que decir Que digan de mí Que camine a tu lado Oh levanta tu mano Y adórale 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 Porque tú no estás sola Tú no estás solo Aún en medio de esta pandemia Dios está con nosotros Solo que se escriba Si algo hay que decir Que digan de mí Que camine a tu lado A tu lado A tu lado Si algo Si algo hay que decir Que digan de mí Y de ti iglesia Que camine a tu lado Déselo fuerte al rey Aleluya A su nombre sea la gloria Por los siglos De los siglos No me canso De darle gloria A Dios Aleluya Y sé que el tiempo avanza Y ya entregué mi parte Quizás al final regreso Pero sí quiero Dejarle saber Rapiditamente He visto Su gloria Cumple 28 años El sábado El sábado que viene Denle un aplauso A rey De verdad que wow 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 28 años Y sigo dándole gloria Al que se merece gloria Sé que hay alabanza Que posiblemente Querías escuchar Pero ya el tiempo se fue En el día de hoy Pues vengo a bendecirles Con nuestro ministerio Y si deseas bendecirte Y llevarte algo Tenemos un especial Rápido Se lo voy a decir rápido Porque la pastora Le iba a decir Pues yo lo digo Gloria a Dios Con la compra de dos CDs Le regalo uno Con la compra de dos CDs A 10 pesitos Le regalo El CD de 20 minutos Con muchos de sus favoritos Así que no sé Dónde va a estar la música Eso lo dice la pastora Pero gracias por la bendición Gracias por apoyar Este ministerio Gracias por orar Rafa te amo Gracias Me gozo en verte Y saber lo que Dios Está haciendo con tu vida Que Dios te siga usando Para su gloria Un abrazo en el amor De Jesús Ya que no le puedo Abrazar después Pero estaré un ratito Compartiendo con mi música Por ahí La paz de Dios Sea con todo Pastora Te amo Te amo Y gracias 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 Aleluya 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 Esa parte que dice Si algo hay que decir Que digan Que digan de mi verdad Que camine a tu lado Póngase de pie Vamos a darle gracias Al Señor Gracias por Yadira Gracias por los adoradores Gracias por ustedes Raiza te amo Te vi por allí Te amo Yo conozco mis ovejas Aunque estén sentadas En la esquina de arriba Gloria a Dios Y hasta con máscara Señor Gracias No es fácil Lizy Que bueno verte A todito Marcanito Te amo Te amo Gente linda Ya mismo soplamos ahí Gloria a Dios Ya mismo Es que al soplar Esta es la cosa Amén Señor te damos gracias 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 Por ser tan fiel No nos hemos rehusado A adorarte Y aquí hay un pueblo Que no se ha rendido Desafiando todo Tantas malas noticias Que siguen llegando Para tratar De desestabilizarnos Para que perdamos Nuestra fe Pero toda agenda Del infierno Es cancelada Neutralizada En el nombre de Jesús El apóstol Pablo En el capítulo 4 De Filipense Comenzó a describir Por todo lo que había vivido Todo lo que había pasado Y finalmente dijo Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y hoy Estamos cubiertos Con la sangre De Cristo Protegidos Por esa sangre Y en el nombre De Jesús Estamos aquí Por lo tanto Los aires Están libres De cualquier bacteria Hemos hecho Hemos hecho todo La parte humana Pero la parte tuya Nadie te la va a robar Y nosotros en ti Creemos Señor Y en ti Confiamos Gracias por este privilegio Bendice la audiencia Bendice mis hermanos Allí en la 1072 En las diferentes instituciones En las naciones Los que están postrados Los que están en sus hogares Gracias porque Hay colaboradores Gente que ofrenda Que diezma Y hace posible Que esta señal Llegue a ellos Por amor al que está preso Por amor al que está postrado Por amor al anciano Que no puede llegar Señor bendícelos cada día A nuestros auspiciadores A los que colaboran A los conquistadores Gracias A la cadena CTNI Y por lo que tú Vas a seguir haciendo Amén Cuanto dan gracias a Dios ¿Verdad? Tome asiento El Señor me ha Me ha motivado Yo quiero decirle Que el miércoles Pastor Aísia Trajo un tan Un tan poderoso mensaje Que Es que esto ha venido De gloria en gloria Nosotros no hemos parado Yo no sé si usted Se ha dado cuenta Pero el 2020 Aún me acuerdo Cuando me paré aquí Y no había nadie No es fácil Nadie es nadie Y yo estaba predicando aquí Porque había gente allá Que esperaba que yo Predicara acá ¿Sabes lo que es eso? Y pararse aquí Y predicar Con toda la unción Y todo el amor No fue fácil Pero aunque Después cuando empecé A llegar dos o tres Y yo dije Gloria a Dios Y dos o tres más Gloria a Dios Y ya van llegando Los que faltan Lleguen Dito Es que yo no sé Para qué se quedan Si aquí está bueno Aquí no hay aire Más limpio que este Le gloria a Dios Amén Luis Qué bueno verte Pili Los amo Los amo a todos No puedo mencionarlo Porque se me va El día y la noche Saludándolos Pero para mí Es un gran gozo No sé si don Ángel Está por ahí hoy Pero ver a don Ángel Ayer llegar aquí ¿Vino don Ángel? ¿Dónde está? Ponte de pie Don Ángel Yo no sé cuántos años Tiene don Ángel Porque no me dijo Yo creo que es algo Cerca de Por allá Míralo allí Todos los ojos Míralo allá Ángel ¿Cuánto dijo? Ocho o dos Viene solito Manejando desde Luquillo Y ahora yo te pregunto ¿Y tú? ¿Dónde estás? Yo encantada de la vida Bueno, cantemos la canción Vamos a la palabra Aleluya Marcos capítulo 5 Voy a hablar sobre el tema Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree Tienen que quitar el El rey de reyes Aquí ahora Ahora Que lindo Que lindo Mire que belleza Solo cree Dígale por lo menos A tres personas Gritadito Solo cree Solo cree Que me tiene de pie He creído ¿Qué te tiene aquí? Has creído ¿Qué tiene Ayadira? 28 años cantando He visto su gloria Y 28 más cantará He visto su gloria Porque la vas a seguir viendo Aleluya La palabra del Señor Se encuentra en el capítulo 5 Lo que vamos a compartir hoy Capítulo 5 de Marcos Eterno Dios Te damos la gloria a ti Oh my God Gracias por todo Lo que estamos viviendo Por cada ministro Por cada ministro Por cada nueva generación Que está levantando Y nosotros felices De ver lo que Dios hace Capítulo 5 Verso Vamos a A considerar aquí Aleluya Gracias Jesús Desde El verso 20 Después que salió De Gadara De hacer aquel gran milagro Que fue a Gadara Por uno ¿Por cuánto fue? Por uno Y ese uno Meditaba yo en esta mañana Porque me gusta poner la Biblia Cuando me estoy preparando Los domingos Que hable Esa es la bendición De los teléfonos Que habla y todo Y de momento El Señor me dice Mucha gente No sabe Quién es Jesús Aún dentro de la iglesia Mucha gente Aún dentro de la iglesia No saben Quién es Jesús Porque si supieran Realmente Quién es Jesús Eran imparables Eran indetenibles Eran prácticamente Seríamos invencibles Si supiéramos Realmente Quién es Jesús Y esos temores Que nos asaltan Porque somos humanos Serían removidos Porque hemos creído Porque la fe La verdadera fe Cree Lo que no se ve Confía En el que tú no ves Y entiende Que ese le cuida Y le ayuda En todas las cosas Pero Jesús Llega a Gadara Nadie sabe Quién es Ni los que están Con él Casi Se acuerda De la tormenta Quién es este Que aún El viento Y los mares Le obedecen Eso aconteció Durante esa travesía Pero llega Un endemoniado Lo ve de lejos Y dice Ay mira Quién viene ahí O sea Que los demonios Conocen Quién es Jesús Y los creyentes No Solo para que piense Eso a mí me impresionó De momento Me cayeron Los veinte Como decimos Y yo dije Wow Aquel hombre Venía Jesús Por el camino El infierno Trató por todos los medios Que no tocara La costa de Gadara Que no tocara Esa costa Porque a la vez Que él Pusieron pies allí Lo que estaba Deteniendo La economía La tranquilidad El fluir familiar De aquella Región Iba a ser Removido Y llegaba La liberación Aquella ciudad ¿Alguien está Entendiendo? Mientras tú Estés en el estatus De que tú no sabes Ay yo no sé Ay este miedo Ay que si se me pega Que si no se me pega Mire si se te pega algo Mayor es Dios Que cualquier otra cosa O sea ¿Por qué abrimos las puertas Con ese miedo? Y vamos a seguir Haciendo caso A todos los que están diciendo Que no es que sea mentira Pero es una campaña De intimidación Acaba de salir En Nueva York Por la gracia Y la gloria de Dios Los jueces del Tribunal Supremo Cinco a cuatro Y gloria a Dios Por la nueva juez creyente Que querían impedir Cuomo Que nada tiene de cristiano Que nada tiene de valores Quería impedir Que la iglesia se reuniera Y el Tribunal Supremo Dijo No, 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 no La iglesia es un servicio Esencial Y nadie puede Interferir con eso Son cosas serias Pero a pesar de que tenemos La libertad de culto Y unas limitaciones Porque tenemos que ser Respetuosos de las leyes Hay gente que no viene Porque le está creyendo Más allá Que lo que dice el Señor Solo cree En Japón Han muerto más Por suicidios Que por COVID Acaba de salir La noticia En Estados Unidos Están muriendo más Por suicidios Que por COVID En las naciones En España Hay ahora Lanzaron una alerta Lo leí anoche Del temor Y una campaña En contra del suicidio Porque la gente Está tan aterrada En miedo al mañana Tan atroz Que como no saben No creen Se están matando La gente Suicidando No deja ni que el COVID Llegue Se mueren antes Hermano Vamos a vivir con temor El perfecto amor Echa fuera el temor La iglesia Tiene que ponerse Sobre sus pies espirituales Y creer Que mayor es el que está En nosotros Que el que está en el mundo Que el que está en el mundo Sea COVID Cancer Lo que sea Ninguna plaga Tocará mi morada Yo tengo que creer eso Entonces Se salvó El que no quería Ser liberado Pero no era él El que hablaba Eran los demonios Y usted lo sabe Eran legiones Una vez fue liberado Quería irse con Jesús El Señor Se lo prohibió Porque la idea No es hacer bonche La idea es Llevar el evangelio Y mira lo que dice No se lo permitió Jesús Sino que le dijo Vete a tu casa Donde ya Tú no ibas A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo tuvo misericordia De ti Luego dice Y se fue Diga obediencia Y comenzó a publicar En Decapolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con él Y todos se maravillaban Jesús llegó por uno Que de verlo de lejos Sabía quién era Y la Decapolis Más de diez ciudades Fueron alcanzadas Por la palabra De este hombre Cuánto dan gloria a Dios Porque tenemos que testificar Bueno vamos aquí A la palabra Marcos capítulo 5 Eso fue un aperitivo Aleluya Beso 20 Y se fue Y comenzó A publicar en Decapolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con él Y todos se maravillaban Pasando otra vez Jesús En una barca A la orilla Se reunió alrededor De una gran multitud Y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales De la sinagoga Diga principal Una persona importante Y se llamaba Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Hermano Mire el escenario Un grande de la sinagoga Un principal de la sinagoga Que todo lo que había aprendido No le había servido Para lo que le estaba sucediendo Pero oyó hablar de Jesús Porque muchas veces Eso enseñó allí Y los milagros Y los testimonios De la gente Provocaron Que Jairo Creciera su fe Y dice la Biblia Que no vino a decirle Yo necesito de usted Un milagro No Se postró Diga postrar Este es un tiempo Este es un tiempo Donde tenemos que vivir Humillados Y postrados En la presencia Del Señor Mientras Dios Hablaba el miércoles Y contaba Nuestra hija Decía Ese género No sale Si no es con ayuno Y oración La gente Ha perdido La sensibilidad Por eso Pasando tantas cosas No creen Donde está Tu vida de oración Como está Tu ayuno Como está Tu lectura bíblica Como tú Están tus sentidos Espirituales Como tú puedes creer En algo que tú no ves Si tú no buscas A ese Como tú puedes creer Que Dios es capaz De hacerlo Como puedes creer Si no tienes Una relación Directa Con él Ha llegado el tiempo Dice el Señor Que los verdaderos Adoradores Los verdaderos Significa Si hay verdadero Es porque hay falso Porque hay gente Que aparentan Porque hay gente Que parece Pero no son verdaderos Los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad No solo Si no vienen a la iglesia Y aquí no oran No me imagino en la casa Santo Sonríense Que Cristo le ama Y yo también Pero lo que se avecina Aquí el martes A las 4 Tengo una reunión Con pastores Yo me siento Los invito a todos Lo que se avecina Son tiempos De grandes desafíos De grandes desafíos No crea usted Que es No, no, no Vienen tiempos De grandes desafíos Y los verdaderos Adoradores Van a vencer Los verdaderos Adoradores Van a conquistar La gente Que está cimentada En la roca Y que son muros Y que son muros Y antemuros Aleluya Son los que van A conquistar Así que Esa es La profunda Inquietud Que Dios ha puesto En mi espíritu Por eso hablo Esta palabra Hoy Jairo Era un hombre Que tenía convicciones Que tenía posición Que tenía título Que tenía respeto Admiración de otros Pero no tenía No tenía Lo que se necesitaba Así que fue a la fuente Fue a la fuente Fue donde Jesús Se postró allí Hermano Para todos Es una vergüenza Como que se postró Un principal De la sinagoga Con lo orgulloso Que era esa gente Lea bien la historia Los fariseos Y toda esa gente Se paseaban Eran bien altaneros Jesús los confrontaba Continuamente Pero vamos Sigue diciendo Y le rogaba Mucho diciendo Mi hija Está agonizando Ven Y pon las manos Sobre ella Para que sea Salva Y viva Hermano Ese es el clamor De un padre Ahí pierde uno La vergüenza Ahí pierde uno El orgullo Ahí cuando uno Tiene un problema Uno pierde todo Uno busca por un hijo Uno hace lo que sea ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que uno hace lo que sea Pues eso lo hizo Él también Y dice la Biblia Pues Jesús Imagínese Ver este hombre Que de momento Viene con esa condición Así tan humillado Dice la Biblia Que Jesús se fue con él Pero la multitud también Y todo el mundo Le apretaba Y le seguía Aquello era todo Un acontecimiento Pero dice la Biblia Que una mujer Que desde hacía 12 años Que padecía Flujo de sangre Había sufrido mucho De muchos médicos Gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Porque ahora no tenía Ni dinero Antes le iba peor O yo hablar de Jesús ¿De qué tú hablas? De COVID ¿De quién ganó? ¿De quién perdió? Te tengo una noticia Ponte a hablar de Jesús Ponte a hablar de Jesús Ponte a hablar No de la economía El Dios que yo le sirvo Trae economía Trae salud Trae bendición Y el cielo Reina Era un aplauso Al Señor Ella no oyó Hablar de problema El problema tenía ella Ella quería oír Hablar otra cosa Ella oyó Hablar de Jesús Diga conmigo Ella oyó Hablar de Jesús Ella oyó Hablar de Jesús Iglesia No quiero oír Mensajes por la radio Que uno le tira al otro Y el otro Tiene la mano arriba Y la santidad abajo Mira hermano Hágame el favor Hable de Jesús El mundo necesita Que se sepa Quién es Jesús Que se promueva Su nombre Que se enaltezca Su nombre De hecho Yo perdoné A todos los que me han herido Y no son pocos Y no me quedan deos Ya de tanto que son Voy a perder yo el tiempo Un culto Para hablar de aquel Bueno yo hablo de aquel Yo hablo de aquel Y se llama Jesús Se llama Jesús Nadie le importa Quién me hirió Quién es hijo de herida Allá ellos con Dios La gente se va a dar cuenta Cuando lo vean derrotado Cuando lo vean con problemas Divorciado Porque la gente Que le hace cosas A los siervos Ujidos de Dios Van a pagar consecuencias Pues déjela a Dios Que Él es El que va a pagar Esas consecuencias Él dice Miren la venganza Yo pagaré Déjala ir a Dios Déjasela al Señor Y tú Sigue predicando de Jesús Sigue hablando de Jesús Sigue hablando de Jesús Sigue haciendo Lo que Dios Te llamó a hacer Déjale lo otro a Dios Por eso ella Oye hablar de Jesús Y la fe viene ¿Por qué? Por el oír ¿Pero oír de qué? No Digo eso no significa Que no hablemos De boxeo A Pablo le gusta Hablar de eso Yo no sé mucho Pero yo lo oigo De construcción De todo eso Pero siempre Iniciamos con Jesús En el medio está Jesús Y terminamos con Jesús Aleluya Porque si decimos algo La gloria es de Dios Lo hizo el Señor La gloria es de Dios Es que lo hace Entonces Mientras ella oyó Hablar de Jesús Como ella oyó Hablar de Jesús Alaba Me gusta el pero Del capítulo 25 Del verso 25 Perdón Pero una mujer O sea Este pero ¿A qué viene? Que había una mujer Inquieta por ahí Que había una mujer Que estaba sufriendo mucho Pero se hartó Perdón la palabra Pero la palabra Hartar está en el diccionario Se hartó De estar enferma Cuando tú llegas A tu límite Como le pasó a Jairo Yo voy a ir A la fuente Esta mujer dijo Pero, pero, pero Pero yo estoy cansada De esta enfermedad Ya yo no puedo hacer Nada más No tengo a dónde ir Y dice que lo gastó todo Había sufrido mucho Y nada había aprovechado Le iba peor Oyó hablar de Jesús Y vino por detrás De la multitud ¿Cómo llegó? No tengo idea Cómo se arrastró Siempre he pensado Que fue con los codos Que se metió así Porque ella no podía Ni caminar Ella estaba tan débil Ella no tenía vida En su cuerpo Pero ese último aliento Lo utilizó Para alcanzar Algo mayor Que ella creía Oh santo Yo no sé Cómo tú has vivido Ni qué te está pasando Pero las fuerzas Que te puedan quedar hoy Agárrate del Señor Solo cree Solo cree Algo grande Dios hará en este día Cuando oyó hablar de Jesús Miró la multitud Y dice que vino por detrás Y tocó su manto Porque mira la razón Porque decía Yo no aspiro A mirarlo a los ojos Yo no aspiro A detenerlo Él estaba en movimiento Diga en movimiento Pues ella también Tenía que estar en movimiento Hay gente que quiere Que Dios responda Y no se mueven Y no se mueven Hermano Mi esposo me enseñó Esos mensajes Que él me predica Si alguien tiene deseo De comerse una china Tiene que ir Donde venden china Si te quieres tomar Un coco frío Rico Vete a donde venden el coco Oiga Tú tienes que moverse Si usted quiere Una bendición Arranque Donde está el Señor Donde el Señor Se está moviendo Muévase Donde hay aguas Que se están moviendo Donde el Espíritu de Dios Está haciendo cosas Salga del cementerio Y salga a correr A los pies de Cristo Porque hay que creer Rabashamaya Ayer en un momento dado Rafa Yo estaba allí En la carpita Pero muy atenta Porque desde que Generación Antorcha Comenzó a adorar Allí se estaba moviendo El Espíritu Santo Y yo levantaba La mano Y yo levantaba Después vino Zuleika Y aquello fue terrible Después vino Samuel Pero vino Dorín Vino Karen Que yo hice así Con Karen Ella sabe De qué se trata Y me gocé Pero de momento Empezó Samuel allá Y el Señor me dice Acércate Y yo En obediencia Me fui con el teléfono Y lo que pasó allí No puedo escribir De tan fuerte que fue Pero en mis palabras Mandó a quitarse los zapatos En las piedras Y yo miré para todos lados Y yo Talking to me Pero la pastora ¿Qué vas a hacer? Me quité las tenis Y sin mediecitas Estos pies que son Como blanditos Y yo dije Bueno Y empecé a caminar Por allí Con las piedritas Y a sentir una gloria Y a moverme Pero es que Si me quedo en la carpita No recibo nada Yo tenía que ir A las piedritas Y me quité las tenis Y caminé con todos Los hermanos allí Y allí cayó una gloria Aquella cayó al piso Aquella fue sanada De cáncer El otro Una gloria tremenda Pero es que La gente quiere Ver la gloria de Dios Pero no se quieren mover No quieren tomar decisiones Hermano Yo estoy Para ver en el 2021 Cosas Que yo jamás he visto Yo voy a hacer cosas Que nunca he hecho Aleluya Yo voy a obtener cosas Que nunca antes Yo había recibido Es que yo creo Que este año Viene con remuneración Alguien Tiene que creerlo Conmigo No vamos a entrar A 2021 A ver qué pasa No Que yo voy a hacer Que pase Que yo voy a creer Que va a pasar No tengas temor No tengas temor Los que tienen dealers Van a vender más carros Que nunca Créalo El otro día Escuché a un hombre Bárbaro Porque era un bárbaro Diciendo Yo no sé Esos que predican Que la cosa Va a estar buena Yo voy a que Dios Le servirán a esa gente ¿A quién tú le sirves? Yo me voy a enojar Porque esos que matan fe Conmigo no van Yo le creo Un Dios Todopoderoso Que mientras en Egipto Había hambre Y había oscuridad En Gosén Había bendición Yo conozco un Dios Que todo lo puede Yo sirvo un Dios Que todo lo puede Que abre puertas Que hace Aleluya Lo imposible Posible Prepárate Freddy Prepárate Usted está preparándose Para lo que viene Porque lo que viene Es bueno Marín No sé qué tú vas a hacer Nada Yo no sé Lo que ustedes van a hacer Pero algo grande Viene Eddie Tienes que creerlo Tienes que creerlo Rafa Prepárate Organiza tu empresa bien Porque ahora no van a hacer Dos o tres airecitos Hijo Ay, ay, ay Tienes que organizarte Porque lo que viene Grande Para el que cree Esto es solo Para el que cree Esto es solo Si usted no cree Quede ser tranquilo Pero si usted cree You can't believe Las ideas van a venir Van a fluir Noticias agradables Van a llegar 20 a 21 Yo estoy creyendo Por cosas maravillosas Estoy creyendo Mojica Por cosas maravillosas Estoy creyendo José Por cosas maravillosas Estoy creyendo Luis Por cosas maravillosas Ustedes han visto La provisión En la mano de Dios Grady Todo va a estar bien Tenemos que creer Solo cree Solo cree Alwin Solo cree Sácate ese día De ayuno Semanal Que tú te sacabas antes Señor me dijo ¿Dónde está el día De ayuno? Ok, Señor Es verdad No, que si hay diabetes Que si hay alta presión Mire Dedíquele Aunque sea el miércoles O martes El día que usted pueda Yo tengo miércoles Lo digo para la gloria de Dios El miércoles pasado Nos metimos Todos los líderes Y por la noche Cuando llegamos Un poquito más Y volamos Nos vamos a provocar Tenemos que movernos Que usted aspira Yo aspiro más de Dios ¿A dónde voy a ir? Si en ningún otro hay salvación Si en ningún otro hay salvación Si en ningún otro hay palada Me díete ¿A dónde voy a ir? No puedo depender de un gobierno Ellos hacen lo que pueden Pero yo sé en quién yo he creído Yo oro al Padre Y Él bendice a los gobiernos Él le da dirección A los gobernantes A los líderes Pero yo tengo que hacer mi parte Solo cree Solo cree Dios Y ella decía Si tan solo Tocare su manto Seré salva Mira hermano Ella estaba en la casa Ella vio la multitud Ella vio todos los impedimentos Para llegar allí Pero aún así Ella tomó una decisión Dios no trabaja Con los indecisos ¿Sabe? Dios trabaja con gente determinada Con gente que se proponen Hacer las cosas Llegó la hora De no ser endeble Llegó la hora De no ser indeciso De no ser como las olas del mar Que van y vienen No Yo me he propuesto Como hizo Josué Yo en mi casa Serviremos a Jehová Cuando Caleb Terminó de conquistar todo Viró un monte Dijo Yo necesito otro desafío La vida se trata De conquistas De movimiento De desafío No de quedarte ahí Ya Todo bien Te vas a morir De viejo A platanado Con artritis Con jeuma Y con cuanta cosa hay Mantente en movimiento Mantente en movimiento Mantente en movimiento Hay que hacer algo Hay que moverse Hay que trabajar Para el Señor Aleluya Aunque te digan Que tienes clavos Que es lo que dicen Espuelones Y cuando Mire eso está de moda Y que los espuelones Yo nunca he jugado gallo Esa era mami Esa es la terrible Mira para allá La gente ahora le da eso También Eso yo no sé Cómo se llama en inglés Pero es algo de espuela Hay que estar en movimiento En movimiento Para Dios Si ella se queda En su casa Ella no recibe nada Y si tú Te hubieras quedado En la tuya Me veías por la televisión Y nada más Pero tú estás recibiendo De primera mano La unción de Dios Mira lo que dice Si tan solo Tocaré su manto Seré Así que ella vio Ella vio Toda aquella multitud Y dijo No me importa De todo modo Estoy muerta Así que yo voy a hacer Lo posible Yo me la imagino Arrastrándose Identificando el borde Porque el manto De Jesús Tenía un distintivo Tenía un distintivo El bordón De su De su túnica Tenía un distintivo Y podían haber Un millón de gente Pero ella sabía Cuál era el de Jesús Ella no se equivocó Ella no tocó El de Pedro Ella no tocó El de Juan Ella no tocó El de los demás Ella tocó El correcto Y lo tocó Por la parte de atrás Esa fue su decisión Esa fue su determinación Es lo que tú decidas hoy Es lo que tú te determines hoy Es lo que tú vas a recibir Por eso Ella creyó Y ella declaró Y ella se movió Y dice Que cuando tocó El borde del manto Sin pedirle permiso A Jesús Él no consintió Pero hay una palabra Que ya Él había enseñado Y ella quizás No le escuchó Pero fue una atrevida Pedid Y se os dará Tocad Y se os abrirá ¿Verdad que sí? Todo lo que tú pides En el nombre de Jesús Ella no pidió Ella lo ajebató Ella tocó El borde del manto Y virtud salió Mira lo que dice Enseguida ¿Cuándo? Enseguida Se secó La fuente de sangre Y sintió En el cuerpo Que estaba Sana De aquel azote Oiga Lo que toma una decisión Tú vas a seguir Con lo mismo Entras al 2021 Con los mismos achaques Con las mismas Dos lamas Con el mismo discurso Como esta Pues no te he visto Ay pastora Usted no sabe Las batallas Usted no sabe Pastora Está bien malo Y yo sé Pregúnteme Si yo He tenido alguna Yo no me comparo No quiero que te compares A mí Porque somos distintos Pero tenemos El mismo Dios Tú y yo Tenemos el mismo Dios Tenemos los mismos recursos Están a la disposición Pero Unos creen Y otros no Dice que enseguida La fuente de sangre Se secó Beso 30 Luego que Jesús Se dio cuenta Que de él salió ¿Qué? Poder Y volviéndose Hizo un stop Diga stop Acuérdase ¿Para dónde iban? ¿Para la casa de quién? De Jairo ¿A sanar a quién? A la hija Pero en el camino Una mujer La arrebató Un milagro A lo mejor La agenda es para otro Como ayer La agenda era otra Pero yo Me metí Y arrebate Lo mío Aleluya Miren hermano Que tremendo Jesús Conociendo el mismo poder Que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero como si está Todo el mundo aquí Sí porque Hay gente que son Acompañantes That's about it Eso es todo Te acompañan Te acompañan Los sentimientos Te acompañan En las pruebas Te acompañan Con hambre Te acompañan Con la comida Te acompañan Con esto Con otro Pero no hacen Ninguna aportación ¿Qué pasó? Alaba lo que él vive Solo te acompañan Son parte de la Multitud Pero una sola ¿Cuánta necesidad Había en esa multitud? Muchísima ¿Cuánta gente ciega Quizás estaban ahí Empujando unos con otros? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos tenían dolor de espalda? ¿Cuántos tenían problemas En los riñones? Problemas en la cabeza Problemas aquí Problemas de matrimonio Problemas de... Nadie se aprovechó Nada más que lo acompañaron Cánzate de ser Multitud Y comienza a ser alguien Que recibe de Dios Lo mejor Y tiene que venir Una mujer Que se está muriendo Venir detrás Agarrar el manto Y creer Que es sana Y Jesús se para Y le dice ¿Quién me tocó? Y los discípulos Son mis testigos Señor ¿Tú no ves que la multitud Te está apretando? ¿Cómo que quién me tocó? Aleluya Es que se te escaparon A uno Pedro Era guardaespaldas Y el otro Era guardaombro Y el otro Era guardabarriga Pero nadie se ha fijado En el piso Siempre va a haber un lugar ¿Se acuerdan El que sacaron Y metieron por el techo? Porque Aquellos de la multitud Aquellos bajaron Por el techo Hay que hacer un hueco En el techo Porque Jesús está en el medio Vamos a bajarlo por ahí Cuatro amigos Se ponen en acuerdo Y bajan al paralítico Por el techo Por el tejado Porque siempre hay que buscar La forma Ay que aquel no me miró Que el otro no me dejó subir Que el otro no me dejó bajar Que el otro no me saludó En la entrada Mire, deje la bobería Ya Acuérdate que el reino De los cielos Sufre violencia Y los valientes Lo arrebatan Si usted se ofende Porque no lo saluden Usted tiene un grave problema Porque si el enemigo Descubre Que esa es tu sensibilidad Y que tú te ofendes Por cualquier tontería Te van a ofender Te van a ofender Te van a ofender Pero tú resistes Pon tu rostro Como piedra Y no importa Lo que te hagan Sigue para adelante Sigue para adelante Yo no voy en busca De los hermanos Los amo Pero yo voy en busca De Jesucristo El Rey de Reyes Yo voy por mi milagro Porque yo carreo La muchacha Él tenía guarda de todo Pero ella se fue Por abajo La agitita Agarró Jesús aquí Todo el mundo te tocó Pero él miraba alrededor Porque él sabía Que había alguien Responsable De que Gloria Saliera de él No me digan Miraba por el piso Y que dice Beso 33 Entonces la mujer Que dice Temiendo Temblando Sabiendo Lo que en ella Había sido hecho Vino y se postró Delante de él Y le dijo Porque acuérdate Acuérdate que estaba Por la parte de atrás Ahora está Por la parte de frente Soy yo Y le dijo Toda la verdad Y le dijo Hija No solamente Viniste a recibir Sanidad Es que los atrevidos Los osados Ay hermano Aunque te empujen Sigue Aunque te critiquen Sigue Yo sé de qué te hablo Yo sé de lo que te hablo Alguien me llamó loca Una vez Cuando comencé Me decían Que yo era como Una gallinita Que movía la cabeza Porque la presencia De Dios Yo muevo la cabeza ¿Y cuál es el problema? En mi cabeza Me decían así Que yo moví Que la cabeza Y tú Que no Que tal Parece estatua Mira a ver Qué haces Sonríase Que Cristo le ama Yo sé lo que le digo Yo recibí Mire Viete de eso Ni hablar Es más Ya yo perdoné Ya olvide Ya olvidé Y le dijo Hija Tu fe Te ha hecho salva O sea La fe de esa muchacha Provocó que Ella se sanara Y ahora le dice No solamente eres sana Eres salva Ve en paz Y queda sana De tu azote O sea Eso no va a volver Lo hizo Ella arrebató un milagro Cuando el Señor Iba por otro Vamos a continuar Oh Señor Yo siento tu presencia Yo creo que muchas actitudes Tienen que cambiar hoy Yo creo que muchos de nosotros Tienen que tomar decisiones Usted se va a quedar así No, no Vamos por más Es que si no hubiese más Yo te diría Está bien Lo que has recibido Es que hay mucho más Hay mucho más Propongas Hacer un altar familiar En tu hogar Proponte a buscar Haz cosas que nunca has hecho Para recibir cosas Que nunca has recibido Comienza A pedirle al Señor Dame una unción De ayunar Quiero ayunar Porque la incredulidad Sale con ayuno Y oración Es lo que tiene que salir De nosotros La incredulidad La insensibilidad Lo que no hemos Percibido en el espíritu Porque estamos llenos De carne Lo dije bajito Solo cree Solo cree Pasa ese revolu Ese testimonio Todo lo que pasa Y él iba para allá Y cree Ay que lindo Luego Jesús Conociendo lo que había pasado Luego el verso 32 Vira Y la mujer en el 33 Habla Y él le dice Hija Tu fe te ha salvado Pero viene el verso 35 Ahí se pusieron Las cosas complicadas Ay pero por culpa De esta mujer Que viene a detener Al maestro Mi hija se está muriendo Y mientras aún Él hablaba Vinieron de la casa Del principal De la sinagoga Uno de los hombres De allí Diciendo Tu hija se murió Para que vas a molestar Al maestro Como se sentiría Jesús Mira lo que le viene A decir este Que yo voy para allá Y dice que ya se murió Pero Jesús Escuchó lo que se decía Y le dijo A Jairo No temas Como es No me está consolando Me está diciendo Que no tuviera miedo No temas Pero es que me dijeron Que se murió Que no temas Si Jesús iba De camino para allá Imposible Que fuera para un funeral Porque él es vida Me está escuchando Entonces en vez De consolarlo Iba Ay a Loma Yo no sé Lo que te han dicho Pero mi milagro Está vivo Lo que Dios me prometió Está vivo Como Dios te lo dijo Está vivo No todo el mundo Va a vivir para siempre Hay gente que se tienen que morir Y la Biblia dice Que es apreciada La muerte de los santos Ante sus ojos Hay gente que ha partido De este mundo Lo que tú no puedes permitir Es que tu fe muera Jesús Jesús Luego que le oyó Le dijo No temas No temas No temas Cree solamente Solo cree Solo cree Por un momento Hubo una paralización allí Porque aquella mujer Recibió un milagro Y le tomó tiempo A Jesús Ahora vemos Que él dice Ahora se divide Lo que es Multitud Y acompañantes Porque a la misión Que voy No puede ir todo el mundo Hay gente Que te va a acompañar En un proceso Pero en la parte Sobrenatural No todo el mundo Puede entrar Escuche esto Y Dios ha quitado Gente de tu lado Porque tú entraste En otra etapa De tu vida espiritual Y tú los extrañas Y tú los amas Está bien que los ames Ores por ellos Pero hay gente Que pueden impedir Que el milagro Ocurra No permitió Que le siguiese nadie Diga nadie Solamente Se llevó A tres A tres ¿Qué más tú necesitas? Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Levanta su manito Y te dele gloria a Dios Y no permitió Que le siguiese nadie Sino Pedro Jacobo Juan El hermano de Jacobo Continúa Y vino a la casa Del principal De la sinagoga Y vio el alboroto Porque siempre Hay un alboroto A lo que Cuando hay una tragedia Lo que hay es alboroto Y a los que lloraban Y se lamentaban mucho Claro La niña se murió Y sigue diciendo Y entrando Les dijo ¿Por qué ustedes Están llorando? ¿Por qué están Haciendo alboroto Hermano? Eso se oye Irrazonable Eso se oye Como una persona Que no tiene compasión Como es posible Pero el que estaba Hablando ¿Quién era? Él es la vida Él es la autoridad ¿Por qué lloráis? ¿Por qué alborotan? Es que esa nena Me está esperando Yo venía para acá La niña No está muerta Sino que Quiero que sepa Que todo el que muere En Cristo No está muerto Duerme Allá hay un principio Tremendo Los que se te fueron Tus familiares Que ya se adelantaron Duermen Duermen Y el Señor Los va a levantar Porque los muertos En Cristo Resucitarán Primero O sea Él los va a despertar Así que no te lamentes No llores Yo voy a ver a mi papá Yo voy a ver a mi abuelita A mi hermanita A todos los que se han ido A mi familia Y a los que conozco Y no conozco A todos Hilda Vamos a ver a Georgie Yo no sé Aleluya Nuevo va a estar Gloria a Dios A todos los que se han ido No están muertos Duermen Duermen Diga conmigo Ellos duermen Pero aquí había un propósito Había multitudes afuera Había gente llorando Y un hombre que tuvo la fe De humillarse Dejar su título Su posición Para ir A buscar ayuda Donde Jesús Y el que a mi viene Dice el Señor Yo no lo he hecho afuera Y entrando Les dijo Que la niña Dormía ¿Y qué pasó? Se burlaban de él Se burlaban de él Porque hay gente Que no cree lo que tú Y yo creemos Y aún dentro De la iglesia también ¿Cuántas veces Yo lo decía Vamos a saludar El coliseo? Yo le decía Coliseo Jafa Algunos saludaban Y otros hacían Saluden ahora Burlanse ahora Créanle a Dios ¿Te acuerdas Pili? Yo mandaba a la gente A saludar Y había un pueblo Que saludaba Igual el primer templo Igual en la carpa Todo es barata La carpa Y nosotros las rodillas Pelas y todo Saluden el templo Y hacían Y otros hacían Esos no están ya Me callan los dientes Esto no es para todo el mundo Está Junior y Milde Que están conmigo Desde siempre Y Elizabeth Gente que estaba aquí Todo el tiempo Y se burlaban de él Mas él ¿Qué hizo? Los sacó a todos afuera Los sacó a todos afuera Hay tiempos Donde tenemos que estar En intimidad Con los que están En acuerdo Los que tienen La sinergia esa ¿Te acuerdas? Tenemos que estar Unidos Unidos Orando Para que los demás Puedan ver el resultado De nuestra fe De nuestra oración Cuando tú vayas A orar con alguien Asegúrate De que vas a orar En acuerdo Con alguien En acuerdo Por eso los matrimonios Tenemos que estar En acuerdo Luchamos ¿Verdad? El enemigo busca La forma De que nos tenga En acuerdo Pelean que si quieren Tortilla o quieren Panqueño Obvídate de eso Comanse el panqueño Y la tortilla Y oren Por tonterías Pues esas cosas pasan Pero no olvides Que andarán dos juntos Si no están En acuerdo Matrimonios Únanse como nunca Esto es un tiempo De estar unidos Porque dos son Mejor que uno Porque si uno Se cae El otro Lo levanta Que por cualquier Tontería No estemos discutiendo Y perdiendo El tiempo Se burlaban de él Mas él los echó Fuera a todos Tomó al padre Y a la madre Mira que bello A los que iban A ser testigos A los que realmente Tenían Los que estaban afuera Estaban llorando Porque algunos Los contrataron Para llorar Los llorones Pero en el padre Y madre Había honestidad Y sinceridad Y el mejor deseo De que esa niña Viviera ¿Sabes que hay gente Que ora contigo Pero ora jebé? Que quiere que te vaya mal En vez que te vaya bien Y vamos a orar Por las postres No se vaya Señora ya tiene 50 años 50 50 años Era para allá Que se va No hermanito Te buscaste un lío Se lo Él tomó al padre Y a la madre De la niña Y a los que estaban Con él ¿A quiénes? Habían tres con él ¿Verdad? Y el padre Y la madre Y él Y a los que estaban Con él Y entonces eran seis Y la niña Era siete ¿El número de qué? De la perfección Tres discípulos Papá, mamá Y él Él Papá, mamá, él Y la niña Siete Y cuando entró Aleluya Tomando la mano De la niña Yo me imagino La mamá y el papá Mirándome Porque él está tomándole Las manos Y dice que está muerta Habló las palabras Que hasta hoy Decimos Cuando queremos Resucitar algo Y yo las he repetido Muchas veces Sobre mi país Cuando el huracán María Cuando aquella vez George Cuando aquella vez Todas esas cosas En momentos críticos Dios me ha mandado A decir esas palabras Sobre mi tierra Tomando la mano De la niña Que estaba como Dormida Para efectos De la ciencia Muerta Por eso yo sé Que mi Redentor vive No es que estaba dormida Porque se fue a dormir Es que estaba muerta De verdad Para efectos De la ciencia Pero para Dios Dormida Como todos los que están En Cristo Que han muerto Están como Dormidos Porque los van a despertar El que está muerto Lo despierta Pero el que está dormido Lo despiertan Alguien lo entiende Así que no te desconsuele Mantente consolado Le dijo Tomó la mano De la niña Y le dijo Talita Cumi Que traducido es Niña Todavía no sabemos El nombre de la nena Que importa Niña A ti Te digo Levántate Yo no sé Cómo se llama Lo que tú estás esperando Pero si tú puedes decir Conmigo En este día Talita Cumi Talita Cumi Ese milagro es Ese milagro ya es Talita Cumi Dios sabe A quien se lo digo Talita Cumi Mi país Talita Cumi En el nombre de Jesús A ti te digo Levántate Beso 42 Y luego la niña Se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Hermano 12 Número apostólico Que era un milagro Tan poderoso Tenía 12 años Y la gente allí ¿Qué les pasó? Se espantaron Y Dios está Para espantarnos En estos días Dios está Para espantar Aquellos que nos creen Porque nosotros Los que creemos Sabemos que Dios Lo va a hacer Pero los que no creen Se van a espantar Se van a espantar Cuando tú pases Y la gente diga Yo no sé Que tú pasaste por ahí Yo sentí algo poderoso Ayer Cuando Olga Miranda En una se me acercó Había una pared de gloria Pero pared de gloria Ella hizo así Como que rompió Y dijo ¡Ea! ¿Qué es esto? Hermano Esto es real Llámenos fanáticos Lo que usted quiera Pero es que yo le creo a Dios Así que la niña Se levantó Andaba Pues tenía 12 años Y se espantaron ¿Cómo? Grandemente Se espantaron Se espantaron Se espantaron Se espantaron Pero yo hoy Te digo Solo cree Solo cree Lo que nos sostiene Es la fe Lo que nos sostiene Es saber Que tenemos un Dios Tan grande Y tan poderoso Pero de qué vale Tener un Dios Tan grande Y tan poderoso Y no le podamos creer Sacúdete De los que no Tienen visión La visión De esta casa Es clara Ganar almas Consolidarlas Ayudarlas A crecer Y seguir expandiendo El reino de Dios A eso nos llamó El Señor A resucitar A los muertos Pero hay muertos Que caminan Porque no tienen A Cristo Están muertos En sus delitos Y sus pecados Hoy te digo Solo Cree Padre Gracias Por tu palabra Gracias Por tu inmenso amor Gracias Señor Porque si lo hiciste Con aquella niña Lo hiciste Con aquella mujer Que no vio impedimento Porque hay gente Que solo ve problemas Y que no se puede Aquí hay un pueblo Que cree Por eso están aquí Espíritu de temor Sobre mi isla Te echo fuera Enfermedad Te echo fuera Dale sabiduría A los que gobiernan A los que lideran Señor Para entender Que si Jehová No edifica En vano Trabajan Los que edifican Que como ese Principal De la sinagoga Su humillación Le costó Señor Su milagro Él creyó Y cuando vino La duda Le asaltó La duda Jesús le dijo No temas Solo cree Solo cree Solo cree Y en esta hora Toda persona Que se encuentre Aquí O en el hogar O en el hospital Puede llamar Al 735-880 Pero si estás aquí Y no le has entregado Tu corazón A Jesús Levanta tu manita Hoy hay un milagro Para ti Habrá alguna vida Habrá alguna vida Habrá alguna vida Adelante Bocha Suavecito ¿Verdad? Acompáñame Acompáñame Venga Alguien para Jesús Alguien para Jesús Habrá alguien Para Jesús Te llama El Señor Habrá alguna vida Alguien que desee Reconciliarse Ayer Cinco Aceptaron a Cristo Siete Aceptaron a Cristo Si tú necesitas Un milagro Pasa también Todo el que necesite Un milagro Puede pasar Venga 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 Aleluya Aleluya Nombre de Jesús Nombre de Jesús Comienza a glorificar Ahora tengo que glorificar El nombre de Jesús Solo el nombre de Jesús Solo el borde Tiene tu mano Tiene tu mano en fe Acérquese 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 Eso es Todo el mundo Tiene su mascarillita Vamos Con prudencia Si de los que han pasado Acérquese Te lleva también Allá Pastor Aísia Carlo Te bendigo Si solo puedes creer Si solo puedes creer Basta ya Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Talita Para ti Más arriba En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Y en el poder del acuerdo Aquí ha pasado un pueblo Que está creyendo Por un milagro Por un milagro Por un milagro Yo declaro en el nombre de Jesús Que toda enfermedad Ahora mismo Es quitada De sus cuerpos Alguien que esté Comarcano Alguien que esté Pense Comarcano Julio Dale Allá hay una unción Tan fuerte En esa esquina Hay una gloria Y una vez te levanté De una silla de ruedas Te dice el Señor ¿Por qué dudas Que yo puedo hacerlo Otra vez? Ahí está la unción De Dios Sobre tu cuerpo Ahí está la unción De Dios Sobre tu cuerpo Ahí está la unción De Dios Sobre tu cuerpo Ahí está el poder De Dios Recibelo Recibelo Recibe la unción Ahí está Ahí está Una unción Que sana Una unción Que sana Una unción Que liberta Carlos Ahí recibelo Recibelo Que no es a mí Que es al Señor Ahí está Es el poder De Dios Ahí está El poder De Dios Tú has creído Tú has creído Tú has creído Ahí está la unción De Dios Sobre tu vida Ahí está la unción De Dios Ahí está la unción De Dios Recibe salud Por esta palabra Pastores Ayúdeme Pastores Sammy Ayúdame Rafa Ayúdame Borra basando, Olga, vamos Y ve, pastores Edgardo, roba vacío Pongan sus manos Declaren salud Eidy, ayúdame Mozo, costa arriba va Álvarez, vente Masa, rama Es que aquí cada día que la reunión va a haber milagros Sanidades, milagros creativos Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Orando, orando, orando Ayúdame a orar por alguien allí Miren esos muchachos Borra, bababa, bababa, shanda Borra, bababa, bababa, shanda Ahí está el poder de Dios Ay, venga, vente, Lee Los ministros de la casa, vengan Los ministros de la casa Los ministros de la casa Hay liberación Hay liberación en el nombre de Jesús Le declaro libre por esas palabras Eres libre, eres libre Eres libre Esa familita linda que está ahí Serama, catarrama, soramacaya Bobón, solibaba Bozo, cotabababa Samuel Rosario Aquí, esta familita Sorama Ahí está el poder de Dios Hermano, hay una gloria Hay una gloria Allá en el hogar Allá en el hogar Recibe salud por esa palabra Recibe nueva fuerza Recibe ánimo Cobrad ánimo Cobrad ánimo, pueblo Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Arramachene mequenda Otariababacenda Orrabasanda, hija Solo cree Solo cree Brenda, acércate Brenda, acércate Pone la mano en el hombro Solo cree, hija Solo cree Calín, ¿cómo está tu mamá? Qué bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Damos gracias a Dios Por su sanidad Ahí está el poder de Dios Eso es Eso es Ahí está la unción de Dios Sanadora Ahí está la unción de Dios Sobre ellos Ahí está la unción de Dios Sobre ellos Ay, ay, ay Poder de Dios Poderoso 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 Siga adorando Siga adorando Siga adorando Vamos cuando Dios Diga Ya mismo Orra mamachanda Adore Adore a Dios Allá atrás Mira, a veces lo que nos falta Es tiempo para adorar Adorar, adorar, adorar Y cree Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree Él lo va a obrar Él va a obrar En tu casa Él va a obrar En tu finanza Él va a obrar En tu familia Solo cree Rápido, rápido Vamos Ella viene a recibir a Cristo Dios mío Ella fue presentada en este altar Y hoy viene a recibir a Cristo Como su salvador Qué bella ¿Cuál es tu nombre? Mía bella Mía bella Qué bellísima Te bendigo Mi amor Adórale, adórale Adórale Vamos, levante esa manita Que algo va a pasar Algo va a pasar Algo está pasando ya El alto y sublime Está aquí Vamos Ahí está el poder de Dios Activado los ministros Activado 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 Allí en la casa Adora Allí en el hogar Adora Allí Adora 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 El Espíritu De verdad Yo quiero adorar Yo quiero adorar Yo quiero adorar Papá Yo quiero adorar Acércate al otro El Espíritu De verdad Mírame Todo va a estar bien Todo va a estar bien Seca Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Sacaba Esta unción de Dios Sobre tu vida Hay esta unción de Dios Él te va a ayudar Él te va a ayudar A levantar tu familia A levantar tu hogar A levantar tu familia A levantar todas las áreas Que tú has sentido debilidad Él te hace fuerte En tu debilidad Él se va a glorificar En tu vida De manera especial Solo creer El Espíritu Que en verdad Todo va a estar bien Yo quiero adorar Seca Corre 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 Oh Toca el borre Toca Para ti Él no se ha dejado Él te liberta hoy Él te liberta hoy Él te liberta hoy Eres libre Eres libre Cabasa Cabasa Oh Ey Sabo a Cabasa Julio Ahora por él Ey Cabasa Juego de Dios Libertando a los cautivos Libertando a los cautivos Libertando a los cautivos Libertando a los cautivos Droga Alcool Vicio Atradura Ahora Él es libre Él es libre Él es libre Quiero adorar Él es libre Él es libre 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 Oh Cabasa Yo quiero adorar El Espíritu Él es libre Padre bendice A todo este pueblo A sus familias A los que no han podido llegar a la casa Pero son de esta casa A todos nuestros hijos Allá en Panamá En las naciones Señor Los cubrimos A la pastoral de mi país A esa bella pastoral Gracias Señor Recuerden que mañana estamos orando El martes a las 4 Todos los que son pastores Y todo el que me pueda venir a apoyar Le invitamos a que venga Es a las 4 de la tarde Una reunión pastoral Pero invito a líderes que puedan venir hermanos Que me apoyen acá Gracias Y nos vamos con una alabanza bella Y llévese 2 por 1 ¿Cómo es? 3 por 2 Ser especial Alá Yadira gracias por venir Gracias Sabes que te amamos Gracias Gracias ¿Cuánto dan gloria a Dios por 1? Solo cree Aleluya ¿Cómo se titula el mensaje de hoy? Solo cree ¿Cómo se titula? Solo cree Lo que no hagas en fe no te va a salir bien Exacto Aleluya Nuestra música está disponible acá a la derecha A mi derecha Ahí está Carlita Gloria al Señor Comprado y se le regala el medley de 20 minutos Que ha sido de mucha bendición Aceptamos a TH en móvil Tacheta de crédito Pase por allí Aleluya Llévese algo y bendiga a alguien Que estamos en Navidad ¿Verdad que sí? Y Jesucristo que vive el milagro de la Navidad Que se llama Jesús Para su gloria Dice así Que viva Cristo Que viva el Rey No se vaya No se vaya todavía Vamos con paso Que viva Cristo En el polo norte y en el polo sur Voy a celebrar la gloria de su luz En la Patagonia y en mi vecindad Que viva el milagro de la Navidad En el polo norte y en el polo sur Voy a celebrar la gloria de su luz En la Patagonia y en la Patagonia y en mi vecindad En el polo norte y en el polo norte y en el polo norte y en el polo sur Voy a celebrar la gloria de su luz En la Patagonia y en mi vecindad Que viva el milagro de la Navidad Voy a celebrar la gloria de su luz Y en el polo norte y en el polo sur Y en la Patagonia y en el polo norte y en el polo sur Sube a celebrar la gloria de su luz En el polo norte y en el polo sur Gracias por ver el video.